¿Cómo hacemos esto? Esto es... Vamos a agregar entonces esto al código. ¿Sí? En Volt Serap vamos a poner Ciremin y en Volt Loop vamos a poner todo. ¿Sí? Aguante no repetir las cosas que ya están en el código. Solamente para tener una vantana que nos dé los valores del sensor. A mí me traje un PIP. O sea, probé el próximo. El uno de los dos que tenía ahí en el... en dos veces. Pero no funciona. El uno era más como complicado y estaba como con una falla de un asterisco. Ya tiene dos asterisco. Y estaba como bien. Pero este es más claro porque me dice... y en TIP3. Entonces lo puse acá en TIP3. Entonces sería nada malo. ¿Este bien? Y después decía LED TIP3. Entonces era más fácil. Entonces va a estar funcionando. Para el LED. Mira, si le pongo el... Mira, este no va a estar. ¿Qué existe? ¿Qué? No, este es cuando receteo. Se me puede llamar a un taler. Ah, sí. Porque le voy a ver... Funciona esto. No, sí, claro. Que le voy a usar un algún pulso. Pero la idea es que aquí tendría que ser de presencia. No sé si estoy... Sí, se mezclan con... No sé si se acaba de... No sé si... No sé si... No sé si... No sé si...